Detrás de escena tendríamos que preguntarle un poquito a Adrián, que es quien estuvo atrás de todos los detalles. Para mí estar hoy acá al lado de Ernesto es un verdadero honor, un artista como él, que siempre no me canso de decirlo, de detalle internacional, es un verdadero honor poder presentar este documental de mañana y que vean lo que nosotros sentimos, el calor de la gente, que vean las palabras, que escuchen las palabras que dijo Ernesto, que fueron elogiadas por Martín, ver todo lo que significó para nosotros y poder compartirlo con la gente, para mí es un verdadero honor. ¿De cuánto tiempo es el documental de día de mañana? Es del primero de mayo, está preparado con Gonzalo y con Adrián y es de ese tiempo. Bien, esto claro, primero de mayo de este año que queremos remarcar. Este año, sí, 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 sí. El Día del Trabajador se presentó el busto y se hizo el acto en el Consejo Deliberante de General Roca como habíamos contado en otra oportunidad. Bueno, sabemos que estuvo Ernesto mucho tiempo trabajando en esta obra. Sí, 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 como todo trabajo de Ernesto es impecable y perfecto, para mí es perfecto. ¿Esta obra estaba pensada antes del fallecimiento del señor Carlos? Esta obra nace en la cabeza de Ernesto y se pudo llevar a cabo y gracias a Dios se pudo entregar, que era un sueño poder entregárselo a la ciudad de General Roca y fuimos agasajados y atendidos como corresponde y muy bien. Y eso queremos agradecerle nuevamente a la gente de General Roca, a Martín Soria y a los concejales, diputados provinciales, al vicegobernador Carlos Peralta, al legislador Rubén Torres, a la gente de la agrupación Valle Nuevo y volver a agradecerle a la gente que realizó este documental que yo le llamo, que es mostrar lo que pasó ese día en General Roca. Bien, ¿algo que nos quieran agregar? Ernesto, ¿algo que nos quieran agregar? Bueno, mañana que la gente vea. Es para los hijos de Soria y bueno, ellos el agradecimiento se lo manifestaron a Ernesto, estaban realmente muy emocionados porque el busto vos lo mirás y es Carlos Soria en persona. Esa mirada, yo recuerdo que Martín se le acerca a Ernesto y le dice captaste la mirada de tigre que tenía mi padre. La verdad que cuando se descubre el busto fue una ovación y una sorpresa llena de emoción. Muy lindo. Agradecerle a Ernesto que nos haya hecho esa talla porque es algo que queda para la ciudad de General Roca, para la provincia de Río Negro y para todo el país porque un político como fue Carlos Soria no ha habido dos ni va a haber. Gracias por ver el video.